El secreto de la santidad está en ser como Dios quiere, en hacer aquello que Dios quiere. La fe es el hilo conductor que da unidad y sentido a toda la vida de la Madre Caridad. La fe es la luz y el resorte de sus iniciativas, enderezadas siempre a la gloria de Dios y al bien de toda la humanidad. En una de las cartas que la Madre Caridad envió a la comunidad de las hermanas de Alcete, les dice, He aprendido a confiar fuertemente en Dios solo y le he jurado muchas veces fidelidad. Y en esto veo no solamente que he encontrado el reconocimiento de mi nada que soy, sino también la fe en el ser que soy, Disfrutando además de una paz como nunca la disfruté en mi vida. Aceptar gustosamente todo de la mano de Dios y ofrecerlo con amor. Padre de bondad, tú que te haces presente en cada hombre y mujer de este mundo Y en todas las cosas que has creado, e iluminaste con la luz de tu verdad la vida de la Madre Caridad, Haciéndola fidelísima sierva tuya. Concédenos por su intercesión el favor que humildemente te pedimos. Que el ejemplo de santidad de tu sierva produzca en el mundo abundantes frutos de solidaridad universal entre los hermanos, Para que tu amor misericordioso llene los corazones de paz y bien. Amén.